Hola chicos, soy Cristian Abad Marlossi, estamos en un medio top de mis hacks baudito de Sonic, así que, vamos allá. Pero antes de empezar, les quiero decir una cosa, este, esto es mi opinión personal, así que no me digan en los comentarios como esto, este top es muy malo, como dices que hay hacks, como dices que ese hack es bueno, si es malo, así que, así que te borro ese comentario, si me decís que, como se dice, que los hacks que pongo en el medio top son malos, así que para mi son buenos, así que vamos a empezar. El hack se llama, se llama Prolix Shadow, este hack se trata de Shadow, acompañado por, por un KO, el hack no me gusta tanto, pero, pero aún así es bueno, Los sprites son buenos, pero lo malo es que no hay, no está el sprite de Shadow patinando, pero bueno, aún así se agradece. Está muy bien el hack, pero, ¿por qué lo pongo en el último puesto? Es porque no le agregaban habilidades a Shadow, y eso es malo, porque yo quería que tuviera su KO, bueno, en los hacks de Sonic, o, o el doble salto, como en el Sonic 1 en Megamix, que ya hablaremos pronto de, eh, más adelante, de este hack, así que, vamos a, así que vamos con el siguiente. Este hack se llama, el Robotnik Revenge, este hack se trata de la venganza del Robotnik, esto es como el Sonic 4, capítulo 1, episodio 1, que si estás en el último, en la última zona, el Robotnik, Eggman, construye las máquinas, las máquinas que ya había hecho antes, así que, yo voy a elegir, yo voy a elegir, yo voy a elegir, vamos a, peleamos en el DTF, el primer jefe es muy fácil, así que bueno, vamos a, ya os enseño el gameplay, porque este hack es muy bueno, porque si eliges sobre Bobial, es, es increíblemente, difícil, 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 pero, ya te vas acostumbrando, y, ya va a ser fácil, pero, lo jugué, y entonces, elegí su Bobial, y perdí mucho, así que bueno, esa es mi razón de por qué, está en el puesto número 9, así que, vamos allá, y vamos al siguiente, este hack, a ver, este hack, se llama, Sonic S.M.P., este hack, es un hack de Sonic 2, pero con personajes como Tails y Knuckles, ya os enseño, las opciones, las opciones es el Hidden Palace, bueno, yo lo llamo el Hidden Palace, pero bueno, eh, tenemos, eh, tenemos selecciones, que son, Sonic, Tails, Knuckles, Sonic Tails, y Knuckles y Tails, yo, yo en mi caso voy a escoger, a Sonic y a Tails, y tenéis el viejo sprite de Sonic, de Sonic 2, lo cambiamos, con el de Sonic 2, aquí tenemos, más cosas, la dificult, no, eh, ponemos, vamos a poner el original, la canción, y la dificultad, la vamos a poner difícil, la vamos a poner en círculo, esto, esto lo dijo así, off, off, star post, esto no sé, sync post, esto tampoco, ah, esto lo quiero, de Sonic 2, así que vamos a empezar el gameplay, ¿pero por qué se me pone el sprite de Sonic 3, San Knuckles, no, ya perdón, este hack, lo pongo en el puesto número 9, no, en el puesto número 8, por, porque al menos, es algo diferente, y, y tiene muchas opciones, con escoger, dependiendo de los que tú quieras, no de, de que yo te digo de, eh, pon este, no, bueno, pues, y que, las zonas, como este, eh, son, eh, están buenas, sobre todo este, porque, ese tono de verde, de, se siente muy bien, y también, también tenemos enemigos de Sonic CD, y aquí Tails puede volar, a diferencia del original, los trampolines son brillantes, y más cosas que lo que te dicen este hack en mi top, así que bueno, así que, vamos al siguiente, Time for Knuckle Sandwich, jodido, a ver, este hack se llama, Knuckles en Sonic 1, bueno, Knuckles en Sonic 1, este hack, eh, te, te permite ser, ser super, bueno, en realidad no parece tan super, pero, te hace como, transformar, bueno, en realidad son estrellas, mal, rápido, pues, que te hace invencible, y te hace rápido, no me sé el código, no me lo sé, no me sé el código, pero, Knuckles aquí, bueno, su pelaje es muy bueno, el color, de su pelaje, es muy bueno, me encanta, pero lo que no me gustó, fueron sus zapatos, o sea, en vez de poner, esta parte verde, lo pone azul, pues, puesto que Knuckles siempre ha tenido eso verde, pero lo que pasa, es que, es que cuando estamos, en la historia de Sonic, y Tails, claro, pues, Knuckles tiene eso, eso amarillo, pues, yo prefiero más verde, al menos si juegas con Knuckles, pues, se pone verde, pero bueno, sigamos, así que vamos a terminar este acto, el acto 1, bueno, ¿por qué, ¿por qué este hack está en mi top? Bueno, es porque, es porque pone a Knuckles, como jugable, y, y que tiene, y que puede ser super, bueno, super no, pero, pero bueno, y tienes la habilidad de planear, menos mal, porque, pero bueno, el hack es buenísimo, es bueno, el hack es bueno, pero ni de cerca es el mejor, ni de cerca está, así que, vamos a seguir, Eggman, el Sonic 1, este hack, es bueno, pero lo malo, es que se buguea cuando, cuando tocas los pinchos, o cuando pierdes, o cuando te caes en el precipicio, es lo malo, de hack, pero bueno, lo bueno, lo bueno, es que no te puedes morir, o sea, no te puedes morir, por los malos, bueno, por el robot de Eggman, pero bueno, vamos a explicar, por qué, está en el top, lo, ya, lo ya he dicho, es que, es que es la, es, y también, es el primer hack, con el que podemos jugar, con Eggman, el villano, y que, y que cuando tocas el trampolín, te vas volando, y eso lo va a caracterizar, en este top, del puesto, número 7, creo, si, si, entonces, es muy bueno, y, y, si tocas el cartel, te aparece la cara de Sonic, el hack, como ya dije anteriormente, este hack, se buguea, si te mueres, o, ¿lo ven? te pone la cara de Eggman, en vez, con el de la de Sonic, pero bueno, el hack, como estáis viendo ahora, se está bugueando, así que, pasemos al siguiente, tenemos a Sonic Boom, no ese de Sonic 1, en Sonic Boom, digo, Sonic Boom, en Sonic 1, sino este Sonic Boom, este juego, me encanta, y hace que, y en vez de jugar con el clásico, estamos jugando con el moderno, y tiene nuevas habilidades, como la de patear, o como la de, o como la de saltar, dos veces, y acabo de perder, y la otra, y Sonic aquí es más rápido, es más rápido, eh, más rápido, y entonces, eh, el hack es muy corto, en serio, es muy corto, puedes dar la patada, o hasta puedes dar, la otra patada, esta patada, toda esta habilidad, la tienes que coger con rings, menos la de saltar, dos veces, pero bueno, otra cosa buena, es que es Sonic Modern, es que, tienes spray de Sonic Moderno, y de Sonic 3 Annacles, como el de caminar, cuando comienzas el acto, ¿lo ven? este caminar, eso son impresas, pero bueno, es inventado la spray, creo, así que bueno, sigamos, que otra cosa, que otra cosa, eh, ah, en este hack, tiene, hay jefes dificilísimo, sobre todo el segundo, que perdí mucho, el primero, perdí unas cuantas veces, pero, después ya, ya lo superé, así que bueno, sigamos, más Tales Power, en Sonic 1, este hack, me encanta, porque, aquí, podemos jugar con Tales, en Sonic 1, y Tales dijo, en los juegos oficiales, que no sabía, que era Green Hill, pero si, en Sonic Chronicles, eh, Tales conoció Green Hill, o hasta en los fangames, de Sonic.exe, pero bueno, hablamos en serio, de este hack, ¿por qué lo pongo, en este top? es, porque, es la primera vez, que jugamos, con el zorro, bueno, que digo, que digo, que digo, que jugamos, con el zorro, en Sonic 1, pues bueno, ya después, posteriormente, se hizo el remake, de Sonic 1, para teléfonos, y Tales, y Tales era jugable, junto con Knuckles, lo cual, está bien, que Christian Whitehead, haga, el remake, porque si no, pero bueno, y aquí Tales, puede volar, como se debe, porque Tales, se supone, que bueno, porque en Sonic, en Sonic 2, no puede volar, solo cuando, te pierdes a él, pero bueno, pero bueno, vamos a completar, ya, el acto 1, pero bueno, sigamos, Tales, también, tienen la animación, de cansarse, menos mal, y el cartel, no es de Sonic 2, menos mal, bueno, que digo, que digo, que digo, y bueno, ahora sí, sigamos con el siguiente, Sonic 1, con Fries, este hack, tiene las canciones, de Sonic Adventure, de cualquiera, bueno, hablemos un poco, sobre este hack, Sonic, tiene una habilidad, que es, de, de, de saltar, hasta el suelo, esta habilidad, es como la de, en el escudo de agua, pero, si, y otra cosa, también tiene el Spin Dash, porque siempre, todos los hacks, de Sonic, siempre tiene el Spin Dash, me pregunto, bueno, eso no importa, bueno, hablemos un poco, en este hack, Sonic es rapidísimo, más rápido el Sonic, es como el Sonic Boom, el hack, que ya mostramos, anteriormente, y en el puesto, no, espera un momento, déjenme pensar un momento, antes de hablar, eh, a ver, el puesto número 5, ¿está Sonic Boom? o Tails en Sonic 1, va, eh, también nos podemos transformar, en Super Sonic, ya sabemos, Super Sonic, es rapidísimo, más rápido el Super Sonic, o sea, es más, eh, lo bueno del hack, es que, te puedes transformar, en Super Sonic, sin conseguir, la sosmedad del caos, será que cuando, será que en el hack, eh, Sonic ya tenía las medalas, bueno, eh, mira, Super Sonic, es más rápido, que el normal, o sea, solo miren, es más rápido, este Sonic, Dios, más rápido, o sea, miren, 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 que rápido, que casi lo pierdo, el mapa, bueno, acabemos ya, con el acto, wow, pero si tiene, la canción, de Sonic, The Fighters, fuah, en el puesto, número 3, está, Sonic 2, XL, este hack, se trata de que, de que Sonic, no debe comer, tantos rings, será que estos rings, son falsos, o que son de comida, en vez de, de los originales, lo sé, eh, este, este hack, como dije anteriormente, trata de que, si Sonic coge estos rings, eh, se vuelve gordo, una cosa, porque no se puede jugar, con Tails, en este hack, no sé, y cuando vamos, coge los rings, Sonic salta, poco, y se vuelve gordo, para volverlo delgado, hay que coger, una caja de pregunta, o, correr, que es lo que, le hace delgado, como estáis viendo ahora, así que bueno, vamos a adelgazarlo, ya puede, hacer el spindle, vamos a perder, a ver, hay que hacerle perder peso a Sonic, a ver, estáis viendo, que Sonic está, adelgazando, a, este hack, le pusieron sprites, le pusieron sprites, del gordo, menos, porque si no se llama, eso, si no, no se llama XL, bueno, siguiendo el tema, pues, a este, al Sonic gordo, le pusieron el spray, de que, se mira la barriga, bien, menos mal, que caso de esto, ya estáis viendo, ya se está volviendo gordo, no vamos a entrar, en la ingranda, porque, para qué, si no quiero terminarme, ¿qué hice? bueno, sigamos, bueno, vamos al siguiente hack, en el puesto, número uno, hay dos, está, hay dos juegos, digo, dos hacks, Mobius, Mobius Evolution, y Sonic 1 de Megamix, así que chicos, vamos primero, con, con Sonic 1 de Megamix, así que vamos a empezar, opciones, vale, yo quería que usara el Taya Knuckles, bueno, vamos con, con Sonic, que es el protagonista, así que vamos, Sonic here, vamos allá, porque no tiene, el Humming Attack, este no es el original, pero, pero no parece el mismo, pero, aún así, vale un poco la pena, mencionarlo, pero bueno, vamos a, poner, a ver, así que chicos, vamos, un poco, como es esto, Sonic tiene, digo, Sonic tiene el Light Dash, el Spin Dash, y, y no tiene el Super Pillow, ni el Humming Attack, solo, solo el Spin Dash, y el Light Dash, pero en la versión final, de este juego, pues, sí que tiene el Humming Attack, y, what, ahora sí que tenía, ah no, que sí que tiene, bueno, pues faltaría el Super Pillow, entonces faltaría el Super Pillow, pero bueno, pero bueno, si no es un Humming Attack, que, que no me gusta, es un Humming Attack, que no me gusta, sino que prefiero, más el Humming Attack, de la versión final, así que bueno, ahora le toca, a Mobius, a ver, ahora le toca a Mobius Evolution, que también está en el puesto número uno, así que chicos, vamos allá, escojamos a Blaze, Blaze es lo mismo que Sonic, en serio, es lo mismo que Sonic, así que vamos, estamos en conlindatur, Blaze tiene las mismas habilidades de Sonic, lo cual no me gusta, no me gusta mucho jugar con él, digo con ella, porque es lo mismo que Sonic, pero bueno, eso, para los que les encanta jugar, con Blaze, como yo, bueno, yo no tanto, pues jueguen con ella, pero, pero para mí, lo juego, juego un poco con ella, pero bueno, esos sprites, son los mejores que he visto, son los mejores, los mejores sprites que he visto, en toda mi vida, de estos hacks, o, o juegos, pero bueno, vamos a seguir, a chicos, esperen, esperen, que en realidad había tres juegos, o sea, este, el Sonic 1 de Megamix, y ya, lo voy a mencionar ahora, en esta parte, y Sonic 3, CZ, es, ese, que, a mí, me faltan pocos hacks, por mencionar, pero, ya después haré otro video, de la parte 2, de unos pocos, que quedan, ya haré un top, de esos, así que bueno, vamos a mencionar los personajes, tenemos, a Sonic, a Tails, a Knuckles, y a otro personaje nuevo, Amy, bueno, no es nuevo, tenemos a Amy, como jugable, eh, tiene, tiene sus suavidades, menos la de, impulsarse cuando, cuando vas, cuando vas, a impulsarte con el martillo, vamos, ya os enseño, el juego, ya tiene activado el modo de bug, en serio, ya lo tiene activado, así no hay necesidad, de tener que activarlo, así que chicos, ya os, ya enseño esto, Amy también tiene super, amarillo, que es el amarillo, en este juego, bueno, en este hack, pero bueno, me faltan pocos, eh, por mencionar, pero, el vídeo ya va a acabar, pero bueno chicos, eh, ya después, haré, otro vídeo, de la parte 2, pero bueno, van a haber pocos hacks, de los que me gustan, pero bueno, vamos a, a seguir, los 3 hacks, que he mencionado, me encantan, o sea, el Sonic 1, Megamix, Mobius Evolution, y, y este, son los mejores, son los mejores hacks, que he jugado, en serio, me lo pasé super bien, con estos hacks, en serio, me lo pasé super bien, me lo pasé bomba, con esto, es genial, pero bueno, ya vamos a correr, se queme, el, el Island, o sea, la casa de Knuckles, para mi, para mi, es la casa de Knuckles, porque, ahí Knuckles vive, Knuckles vive ahí, entonces, yo lo llamo casa, pero bueno, vamos a golpearla, tiene música de Sonic 3 Knuckles, y también, del, del 3, o sea, sin Knuckles, bueno chicos, espero, que os haya gustado, este vídeo, darle, un like, darle, un like, para seguir, con la segunda parte, que digo, con la segunda parte, mínimo, le vais a dar, no, 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 que si, no, bueno, darle like, y suscribiros al canal, y darle a la campanita, para no perderos estos vídeos, así que, Christian, y se despide, con Amy Rose, chao, no, 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 Gracias por ver el video